Muy bienvenidos a un nuevo segmento de información, hoy 22 de septiembre de 2020. Amigos, Trump estaría ganando de calle en Estados Unidos. Tal como hemos avanzado en diferentes programas, para sorna de muchos, pero al final se ha visto que teníamos razón también en esto, los resultados de unos comicios en Estados Unidos arrojan unos resultados muy diferentes a lo que los medios de izquierdas nos quieren hacer ver. Tal como ocurrió en las anteriores elecciones, los medios se han escorado fantasiosamente a sus deseos, aprovechando el tirón del efecto arrastre que provocan las encuestas, pero todo era una firfa para utilizar las encuestas como arma electoral. Seríamos unos hipócritas si dijésemos que todo es de color de rosa. Hay sombras acerca de la limpieza electoral, de posibles pucherazos, y desde la administración Trump se han dispuesto medios para evitar un hipotético fraude, pero con este tipo de salvedades del juego sucio aparte, y si no ocurre ningún imprevisto que provoque un volco electoral, en principio la administración de los republicanos se lleva de calle las elecciones. Ganaría Trump. Lo gracioso de esto son las correcciones de última hora en las casas demoscópicas. Tal como podemos ver en pantalla, Rasmussen hace viraje, y aparte de estar ya dando unos resultados más que positivos, de repente arroja un indexado favorable a Trump. Y Biden se desploma. Los demócratas están de los nervios. Y no es para menos. Pues resulta que, según podemos ver en el Digital Vox, nada que ver con el partido político de España, publican un estudio según el cual se llega a la siguiente lógica conclusión. Los estados más vapuleados por el Black Lives Matter se han volcado inexorablemente a favor de Trump. Cosa que no vamos a negar que tiene su lógica. Imaginen ustedes que en España, por ejemplo, un hipotético partido, vamos a suponer Podemos, organizase saqueos, palizas, actos vandálicos, varios de esos que no podemos nombrar en YouTube que nos cierran, y concentrarse en dicha actividad delictuosa en un barrio de Madrid. Claro, si se celebran elecciones al poco tiempo, nos dice la lógica que en ese barrio dicha formación se hundiría hasta los mismísimos infiernos. Esto es lo que ha sucedido con el Black Lives Matter. Pero es que deben de saber ustedes que dichas revueltas, además, han sido realizadas precisamente en los estados donde era más fácil realizarlas, es decir, donde el apoyo demócrata facilitaba la formación de estos grupos, con lo que la probadita de la antifa demócrata ha sido mayor en las zonas donde los demócratas tenían la jugada hecha. Claro, el daño electoral de Biden es irreparable. Pero es que a esto le debemos sumar dos cosas. Primero, que tal como nos hacíamos eco en este canal, Soros estaría siendo el benefactor tanto de las revueltas como del pago de las fianzas de los detenidos en dichas revueltas vía fundaciones como la Minnesota Freedom Fund. Y las vinculaciones entre el empresario húngaro y Biden, Kamala Harris y los demócratas en general, son obvias, pero son obvias aquí en España y son mucho más obvias y mucho más comentadas en Estados Unidos. Por mucho que ahora Biden intente posicionarse en contra de las revueltas, es percibido por los estadounidenses como lo que es un insulto a la inteligencia. Pero es que la cosa no queda aquí. Trump ha estado empleando mano dura tanto en la prevención como en la reparación de los estadounidenses vía justicia. Por lo que digan lo que digan los voceros de los demócratas en sus medios de comunicación afines, el norteamericano está agradecido por la reparación de la ley y el orden que garantizan su libertad y al final el que vota es el ciudadano. Hasta aquí el segmento de información, que en parte muy importante es gracias a los patronos del canal que forman la comunidad 2.0. Muchas gracias por su apoyo, gracias al cual podemos realizar estos trabajos. En la caja de descripción de este vídeo de YouTube tienen los enlaces para seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, enlace de Patreon para formar parte de la comunidad 2.0. Y recuerden que si quieren seguir enfadados, lo único que tienen que hacer es darle like a este vídeo, suscribirse al canal y nosotros prometemos seguir dándoles el berrinche. A cambio, pues tendremos una oportunidad, amigos. Así funciona esta vida. Un saludo muy grande. Vía España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!